El Amor Vibraciones que elevan a todos a tu alrededor Dar de ti lo más bello, más noble, más puro que trajiste aquí Comprender que no hay nada que sea superior a un sincero querer Esa es la razón por la que tú regresas una y otra vez El amor nos impulsa hacia planos del alma de un orden mayor Y da igual si es de padres, de amantes, de amigos o es de amor fraternal Si el amor no está, la alegría Arma sus varijas, saluda y se va Música El amor no intenta convencer En una discusión para tener la razón Porque amar es sentir Sin dudar, sin temer, sin forzar, sin mentir No engañar, no atacar No obligar, no pedir, no romper ni destruir El amor Es también Aprender a mirar desde el propio ser Poder, poder ver Poder ver al hermano a través De su traje carnal Y abrazarlo Después El amor Sabe bien Que ese ser terrenal Lleva luz celestial Esa luz en nuestro interior Hace existir al amor que eres tú Hace existir al amor